muy buenas tardes mira mi pájaro también nos saluda ha dicho las buenas tardes bueno desde un sitio diferente a ver voy a ponerme a esperar que mueva un poquito así 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 no se ve nada y todo limpio todo aseado y todo limpio bueno esto es de productos terminados que hacía un montón de tiempo que lo quiero hacer y ya tenía mis agapornis que también quieren participar antes que todo perdón yo soy mónica que nunca me presento porque ya entramos en tu casa entráis en la mía y en la vuestra ya grabar a ladra mi perro también que os he dicho estoy grabando ya menos mal que han acabado las fallas porque mira yo de hecho lo está hablando ahora con una amiga y lo decía el día uno empezaron con los petardos y acabaron el día 20 a mí me parece estupendo que vivan las fallas y que vivan los petardos pero en un sitio en concreto o sea que tengamos que estar aguantando desde el día uno y no bombitas o sea femelles les dicen yo no sé cómo qué pasa lulu cariño bueno de hecho ella ella lo pasó o sea mal 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 no lo siguiente temblando le dieron ataques le tuve que dar flores de vaca les compré calmantes para perros adrede naturales bueno lo hemos pasado fatal con ellos pero es que después de niños autistas hay personas mayores hay gente que les tiene pánico se iros a un lugar donde os dejen tiras y a mis agapornis quieren donde donde podáis tirar hasta vamos pero bueno no me voy a enrollar porque así con todo lo que tengo aquí de productos de os quise grabar una compra porque la hice me estaba haciendo ya en mercadona ayer fuimos papá fuimos ayer pero nada me gasté 65 euros y vine tarde ya no la pude grabar y de hecho esta vez la semana pasada la hice en el líder lo que pasa que venía tarde y aquí se grabar porque de verdad que vale la pena a mí por ahora el sitio que más económico yo es líder y carrefour después bueno al di también es verdad y mercadona se ha ido a la barra pero se ha pasado 20 vueltas me da igual que sus productos sean buenos porque yo soy la primera que me encanta mercadona pero lo siento mucho o sea que se cree que porque ya tiene gente sean le da igual que decir ya me van a comprar igual suba o no suba sea esa por una parte y por la segunda la gente estamos un poquito un poquito de verdad o sea cuando fui a mercadona no sé si había grabado claro porque empecé a grabar y se me paró el móvil la compra del líder quise grabarla como cuando la primera pandemia que estaba rasa hoy no había nato el bandejero de carne de hecho que la buena arreglo de cocido que es el único que me lleve yo y ni aceite leche bueno entonces no de huelga de transportes estoy hablando ahora ya hay huelga de camiones perdón y entonces ahora sí vale por la huelga pero entonces era por el miedo de lo de la guerra yo digo si aquí no hace falta que venga guerra bueno no tiene marido aquí nos matamos antes de que venga la guerra por favor un poco de conocimiento es el cajero de mercadona me decía pero hay gente que me dice que tiene papel higiénico todavía de la primera pandemia o sea de verdad chico si hay 10 botellas y somos 10 una cada uno y ya está no cinco para mí así que te den y ya está vamos a ver hay cosas que no las puedo entender y eso me que además me dio una sensación de no sé de agobio no y eso que decíamos si en ucrania los pobres estaban haciendo para saber lo que pueden conseguir unas colas tremendas como dios manda uno detrás de otro que a lo mejor no pueden conseguir nada cuando les tocaba y nosotros aquí que no dijeron que no íbamos a quedarnos sin comida y haciendo esas barbaridades chico 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 yo qué queréis que os diga yo eso no lo puedo entender bueno dicho esto mi primer productos terminados si supiera editar bien ahora lo pondría eso de que ponen los aplausos antes sí que lo hacía me acuerdo lo que pasé que lo hacía desde el ordenador bueno va que me arroyo dicho esto muchísimas gracias como digo siempre desde hoy me quedo sin voz desde el primero hasta la última de verdad muchísimas gracias y por vuestros comentarios también de verdad que ahora es un montón voy a empezar había más cosas pero ya he ido tirando porque hay veces que no me acuerdo de guardarlo y estoy aquí así se me estaba montonando si puedo dejaré los precios por aquí los que me acuerdo los digo de boca porque por ejemplo este que me ha venido ahora la mente está en 1 95 ya cuando estaba en 1 70 este a ver este es un básico que me encanta pero que ahora puedo prescindir de él porque si lo encuentro más económico en el líder lo compro y no pasa nada absolutamente nada ahora os diré este la verdad que yo creo que todas lo conocéis este es el suavizante de la ropa de mercadona el concentrado azul que sí que huele de maravilla las cosas como sean porque huele de maravilla y tiene para 80 lavados a dos litros yo pongo lo que cabe en la caja en la lavadora en la cajetilla vale pues si huele maravillosamente bien pero yo que quiera que le diga si encuentro uno por uno 40 uno 50 pues oye que edena este así de claro te lo digo yo ya miro el ahorro te digo la verdad es que no así el señor de mercadona el señor roch no se llamaba pal y él no pase más rocho no que si el señor roch vuelves a bajar los precios un poquito y piensas en nosotros yo entiendo que oye está subiendo todo pero vamos todo tiene que subir todos los sueldos y todo porque nos estamos quedando con menos sueldo y más subidas de todo y no puede ser así arrimamos todo el hombro no solamente los de siempre eso no puede ser señor roch acuérdese un poquito que a la hora de la verdad si ganamos mucho hay que pensar en toda gente que compra que compra gente que puede gente que menos puede y gente que no puede pues hay que estar con todos no solamente con los que pueden mucho bueno dicho esto que me vengo arriba dicho esto que puede prefirir de él pues sí que me encanta pues sí la verdad que huele súper bien también este quita grasa de consumo con espuma activa a mí la verdad que me gusta que haga espuma es que lo estaba pensando porque pensaba que te gusta más que haga espuma que no haga espuma porque tengo la sensación no sé que limpia más que será una chorrada bueno pues este pues que quieras que te diga ni frío ni calor por la verdad yo que cuando quito la grasa por ejemplo vale que para mantener por ejemplo la limpiar lo que es la encimera de la cocina o la vitrocerámica o el frontal yo sé que es verdad que lo que pasa que lo tengo si no lo tengo aquí porque no lo tengo acabado de amoníaco de mercadona para cocinar que es la botella amarilla además pone especial cocina creo gasto ese para lo que son las baldosas y lo que son los armarios pero que este por eso ni frío ni calor lo que hoy va a decir yo cuando limpio limpio con agua caliente con la valleta y he hecho esto y vale pues para diario pero que no digas que te quita y vamos pues no ni frío ni calor que lo vuelvo a comprar pues si compro y eso y allí me hace falta pues sí pero que no es mi preferido para tampoco esto es en qué precio está por cierto lo miraré a ver si en la aplicación lo puedo mirar y os lo dejo porque es así que creo que uno 75 este lo que sí hago mira ahora que veo la ropa que también es verdad que si hay una mancha que os dije que yo que de hecho ahora sale este hay una mancha pero evidentemente mis hijos ya no es como cuando eran pequeños que os lo he dicho mis hijos ya son mayores y evidentemente muy raros cuando se manchan de algo pero si hay una mancha de algo le he hecho en la mancha y lo dejo en el en el cesto para lavar y le pongo quita grasas el que sea me da igual este o el que sea eso también lo hago y lo dejo ahí porque antes cuando lavaba lo ponía en el momento vale si hay veces que me salía la mancha ido en una de las que iba a limpiar ella lo ponía y lo dejaba y a lo mejor lo lavaba a los tres días que lo lavaba yo a los tres días yo digo pues dice si deja lo que vaya haciendo en marcha lo que pasa que se me da un poco de miedo por si se come el color pero hasta ahora no a ver yo sí que es verdad que normalmente por ejemplo si lo pongo para lavar y de la mancha lo he hecho pero no tardo tanto en lavarlo o sea que lo digo porque me da miedo no sé si se comería el color o que no lo sé después sale este por aquí que este es bueno este es el desengrasante apto para la ropa de hecho este vale de consumo este el oxy active ropa de color sinceramente si tenéis niños pequeños esto nos va a hacer nada 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 o sea esto es igual que lo otro ni frío ni calor igual que el que quita grasa porque yo lo pongo por porque por poner algo no parece que te deje algo más limpio creo yo pero es verdad que es lo que vuelvo a repetir yo no tengo manchas de fruta manchas de vomitados manchas de cera de colores pero todo eso yo ya lo he pasado todo eso esto teniendo esas manchas yo creo que esto no funciona sinceramente yo lo pongo porque ya os digo tengo la sensación porque lo lava un poco más pero bueno y el precio no sé aquí hay dos litros y yo pongo un tapón bueno la verdad si un tapón no bueno la mentira depende es que si yo creo que pongo una chorrita una porque pone el tapón hay que estar diciendo algo adrián que estoy sigo grabando que sigo grabando aquí en acción a mi hijo que estaba viendo todo el tapón yo creo que no llegó a poner hay veces que sí hay veces que no depende de la prisa si estoy pensando cuando me pilla pero que chicas que si tenéis niños pequeños esto nos va a hacer nada para qué nos vamos a engañar precio pues sí es el más económico pero yo lo compro por eso porque no tengo ya son mayores y no tienen manchas y mi marido el trabajo quiere decir que no es grasa no son cosas de esas esto es que gasuelos es el 95 de mercadona sí que me gusta sí que me gusta y ya no me acuerdo cómo huele porque me gusta huele súper bien bueno a mí me gusta el olor huele muy bien este fue en una casa de las que voy que en verano se hizo una plaga de hormigas y me lo recomendó miros y a mi hijo porque se le va la voz me lo recomendó una la hija me dijo compra este y tal que va muy bien para ella y pensé uy y como era verano y con los perros y todo yo pues voy a cogerlo por la porque además es que te pone no sé si lo veis pero para las hormigas para todo pone arañas bueno es que no me veo que no he cogido las gafas pero vamos lo veis que te pone ahí un montón de cosas lo es muy bien a mí sí que me gusta este es carito creo creo que es carito y es color rojo bueno se ve el producto mirar es color rojo pero huele muy bien yo le he hecho este normalmente y creo que a veces mi marido la conjunta con algo de lejía no este casi siempre conjuntamos pero creo que este no porque si quieres ver que si lo mejor la hago con un fregasuelos como que saldrá por a mirar este lo que sale este sí que le echamos lejía porque pues por los animales te da la sensación que desinfectar más pero bueno acabo de hablar de este este si me gusta si repetiré si lo aconsejo y el precio intentaré dejarlo perdón la voz que se me va este es de consumo floral concentrado creo que olía bien o si huele bien y fuerte huele bien y fuerte pero nosotros le ponemos un poquito de lejía siempre vale esto imita a la sebi creo que es la sebi que huele también y que es más caro bien 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 que lo volvería a comprar sí pero vamos que tampoco me pasa nada porque no lo tenga la verdad pero bueno bien creo que es uno y poco y es concentrado pero es que yo no me lo sé es concentrado la verdad que yo lo he hecho así nosotros nos guiamos por correcto así a ver evidentemente no he echado a esa media botella así y ya está pero vamos que huele bien sí después este que este es higiene multiusos hogar pues eso desinfectante vale de este este lo he utilizado yo este me lo regaló una otra de las que voy a limpiar que lo compré en un supermercado nuevo muy económico me dijo y me dijo mira te he cogido uno para ti para mí para su casa que la limpio yo y sí que lo gasto para mis muebles también es verdad que mis muebles son de ikea no son buenos no son muebles buenos entonces yo para diario sí que con una valleta de esas de microfibra le he hecho y le paso pues por ejemplo donde a la mesa de centro que siempre si tomas café o comen algo tienen queda un poco de algo parece que desinfecte porque desinfectante a la mesa no le estoy apoyando el comedor vale pero ya os digo que mis muebles no son buenos no son de estos de madera madera vale entonces esto no hay ningún problema y sí que me gustó sí porque además limpiaba bien y no dejaba rastro el precio si que no lo sé porque evidentemente no me lo dijo pero de hecho aquí pone que es para cocina para baños y para muebles lo veis ahí en el dibujo y la verdad que ese sí que ese sí lo que pasa que no sé de dónde es porque ya no me dijo una cosa que he repetido y que me gusta este en multiusos de colegía de mercadona ese sí que me gusta y ese de hecho he repetido pues a veces cuando se me acaba repito porque se lo utilizo también donde comen mis gatas en la mesa que tienen ellas para comer cuando lo limpio lo pongo o en la mesa de la cocina mía o a veces también en el pollete de la cocina también es ese que me gusta mira pone que es para la ropa también estoy mirando y nunca lo utilizo para la ropa y si el marco sí que pone que es para la ropa no os dejaré el precio y este es espuma en este hace espuma desinfectante con lejía 750 mililitros es a mí sí que me gusta y de hecho se ha repetido ya un montón de veces este sí que me gusta este pues ni frío ni calor esencia es quita grasas con jabón de marsella desengrasante pues como el otro coge que después digo un desengrasante light para mí light igual que el otro ni frío ni calor que me pilla y yo que lo he comprado online no me acuerdo y el olor ni me acuerdo pero vamos que no dices uy qué maravilla huele bien pero que no dices qué maravilla te ha dejado te ha quitado la verdad bueno pues eso pasable sin más este que me hablaron muy bien o me lleva un chasco que crees que os diga y es fairy este es el lavavajillas por medio un chasco porque os vais a creer que sí que es verdad que yo yo no utilizo pastillas porque hay veces que la pastilla no se deshace y se quedan pegotes y me da un asco que no este y vais a decir joven a esta muchacha le regalan todo desde el trabajo pero sí que es verdad que fue otra de las casas que voy porque yo también en las dos pensamos igual en eso gastamos líquido que nos gusta más y hablamos del económico y del bueno del somat del otro que no me acuerdo cómo se llama y que se notaba la diferencia vale a mí el de mercadona no me gusta lo he utilizado pero pues no entonces cuando pillaba ya oferta de tres por dos me yo quería pagárselo pero me lo regalaba y de hecho este me lo regaló ella pues no me gusta lo digo de verdad pienso que tiene 3 3 active power limpieza brillo y frescor de limón y es platinium de ese sin embargo creo que mi cápsula es el fa y de huele a él o el a sí porque ariel no hay va a ver o le huele bien la verdad pero vamos que ahora os diré es que no sé dónde está ahora lo sacó este que sin embargo es de la marca consume que me pilló un día no la marca consume no mentira es de lidl pues no sé este pero eso también me gustó el de lidl de la marca de ellos sin embargo me encantó me encantó o sea súper bien y yo os puedo decir que ves así como que te digo que en la ropa no tengo manchas en la vajilla así porque si se ponen que chus y se ponen en fin que es vajilla sucia yo no enjuago antes de poner el lado de vajillas a no ser que esté muy mal evidentemente pero yo si no lo pongo al lavavajillas y este me ha dado mejores resultados que este a mí yo hablo de mi experiencia a mí a mí este me este y el de consume más que este luego el somat y hay otro que no me acuerdo me encantan también pero sí que es verdad que este me ha decepcionado no creo que lo volvería a comprar la verdad este ya ya digo este fue un regalo este sí es que a mí los productos de la marca de lidl la verdad es que me gustan además este no era pero el de este el precio de este no sé lo buscaré a ver qué precio pero también ella compró el tres por dos entonces no lo sé lo miraré a ver si puedo dejarlo si este tampoco me acuerdo porque lo he ido guardando pero este me ha gustado el del líder después esto lo cogí y es un ambientador de don algodón que había una compañera que habló de él y ello aquí con animales pues la verdad es que no me gusta evidentemente si no tenéis animales y venís a mi casa diréis uy huele animal supongo que yo no lo noto evidentemente porque aparte que tengo ambientadores por toda la casa pero sí que es verdad que yo ya estoy hecha igual que mis hijos a lo mejor otra persona pues sí que puede decir aún teniendo ambientadores por todo me puede decir pues huele animal puede ser y mira que yo soy de las que ventilo eh porque yo me levanto y lo primero que hago es ventilar porque estoy acostumbrada a eso y aparte me gusta que se renueve el aire y bueno y en verano está abierto pues os lo vengo a decir porque lo vi en una compañera y hablaba súper bien y todo el algodón la verdad que la marca del algodón es buena y yo digo y haciendo un producto haciendo un pedido en hipercor digo voy a a pedirlo a ver y había en azul y en otro pero a ver es que es que no sé dónde era que no sé pero que de hecho ese todavía lo tengo puesto en la entrada todavía lo tengo puesto y huele súper bien caro sí es caro es caro no me acuerdo a ver si también lo puedo intentar poner pero es como en un en una harry o sea viene como un a ver si no tengo es que lo tengo en la entrada mira así viene así que es de ferámica y tiene la flor que es blanca que cuando tú pones la flor dentro la flor se vuelve azul porque evidentemente se ponen en contacto con el la 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 el jodín el ambientador y cambia en azul y la verdad es que huele súper bien las cosas como sean es caro pero eso sí que repetiré y probaré el otro ves se ve se pone más azul más azul a mí también se ha puesto bastante más azul que esa después mirar esta me la dieron de prueba ves ariel extra poder quita mancha a ver estos de de para la ropa muy bien la verdad a mí ariel me gusta porque voy a decir que no pues si ariel me gusta como deja la ropa es lo que pasa que es caro la verdad o sea es que esto si no lo pillas en oferta lo que pasa que yo que os lo iba a enseñar pero me parece que no es el mismo porque éste es efecto sin quitamanchas y éste también es ailing ports que no se lo voy a decir pero sin efecto quitamanchas éste compré una oferta en amazon dos paquetes que iban 45 cápsulas pues sangre sangris que tiene 90 cápsulas porque iban dos paquetes y pidiendo una oferta en amazon que valía la pena de hecho aquí me quedan todavía ese sí me gusta la verdad el ariel sí pero es caro y no pues si pilló oferta sí pero si no sí que es verdad y es en cápsula y me gusta esto por ejemplo también algo que repito siempre que creo que este es el de papá se os oye ese es el de este es el me parece que es el de lidl que es son pastillas aquí van 48 pastillas multiusos efecto lejía sin salpicaduras limpieza profunda combate el mal olor rápida disolución sabéis cuando gasto yo esto en los calcetines blancos porque no los lavo a mano yo los pongo en la valora es verdad que pongo un lavado más largo y a 60 grados y le pongo dos pastillas de dos y se me quedan blanquísimos con una pastilla de ariel vale y si hay más ropa blanca evidentemente aprovecho más y pongo la ropa blu lo que pasa cariño pongo la ropa blanca pero tanto este como el de mercadona me gustan y siempre tengo de hecho ese es algo que repongo siempre este voy a decir voy a sacar de este porque es esto además esto me lo veis en mis compras me encantan o sea yo cojo los de lejía a mí los que echan color de perezo si huele muy bien el de spa huele muy bien pero ver pringado de azul todo el baño porque claro a ver yo hay veces que lo he hecho y con la escobilla no rasco sólo rasco no hago así y hay veces que sí que lo he hecho esto y luego con la escobilla lo limpio bien eso no es una limpieza de baño normalmente eso es a diario luego ya lo hago a fondo pero a diario lo más me gusta siempre echar una chorrita y me gustan los dos tanto este como este me da igual casi estoy por decir que más este que este es cuatro en uno higieniza limpia brillante y perfuma perfumado es que a mí me huele a alejía que a mi marido no le gusta ya os lo he comentado pero es que a mí me da desinfección y ese repetiré porque es algo que sí que me gusta salimos ya con estos que estos ya van siendo los últimos champú de este que lo ves en mis compras es neutro de hecho es más económico que hay en mercadona protección y brillo todo tipo de cabellos porque cojo destino cojo que antes y que cogía que se anticaspa que si no sé qué que a veces a un cojo a veces cojo para mí para el verano cojo el largan porque sí que es verdad que en verano se estropea mucho el pelo para a mí que lo llevo tintado pero si no es para ellos que se daban tantísimo el pelo yo antes compraba de los otros más buenos y me dijo es que no sé si fuera farmacéutica no me acuerdo que me lo dijo pero me dijo haces mal si se levantan tantas veces el pelo comprado neutro y el más normal pues no sería la peluquera me parece que era la peluquera dice porque se están estropeando el pelo con champús de estos así y por eso siempre compro de estos y este es de mercadona que va en 75 céntimos creo bueno ahora igual ha subido porque como ahora en los últimos he comprado ahora en el lidl y en carrefour este agua mira ves mira este de consumo a pero esto es gel también ah vale este sí lo he gastado tanto para la para el cuerpo como para rellenarlo de las manos creo que vale un euro y poco bien sí que es verdad que los geles lo que pasa que aquí no aparecen bueno este también lo he cogido que este es de mercadona el básico que creo que no llega un euro ahora no lo sé porque esto ya hace tiempo el frutal este sí que es verdad también que los que son de olor tanto el dulce sueños o recuerdos o tal sí que me gustan del cuerpo de eso sí que cojo sigue el cambio ahora mismo aquí no hay ninguno de eso sí que cojo porque tanto el azul como el color morado huele muy bien como es el verde de hecho ahora el que tengo es de vainilla eso sí que me gusta pero para el pelo cojo el básico después lo que me sale por aquí es la pasta de 10 aquí hay de todo de limpieza y un poquito de la dentalux pues os voy a decir una cosa es por qué cogen el lidl complex 5 sensitive a ver la pasta de dientes pues compro igual esta que la de marca de mercadona para que os voy a decir o sea me da igual esta que la de marca de mercadona no noto la diferencia de hecho también hablé con la dentista que va mi hijo el que lleva los brackets y me dijo mónica la cuestión es que se laven los dientes de tres a cuatro veces al día la pasta me da exactamente igual o sea ni sensitive ni las de familia de farmacia que son tan caras ni nada me dijo la cuestión es que se laven los dientes y la verdad que aparte es que estoy pensando al mismo tiempo que estoy hablando alguien me dijo que la de mercadona la fabricaban en buenos en laboratorios buenos de marca pero lo importante es lo que me dijo ya lo importante es que se los laven no la marca y eso hago yo que voy al líder pues cojo la de líder que es esta que no es marca de líder es marca de deluxe que voy a mercadona cojo de mercadona pero que es algo que no tampoco ni ellos ni yo sí que es verdad que adrián le cojo para sus años a él sí pero para nosotros los mayores nos da igual y hasta aquí mis productos terminados creo que hay más pero yo creo que hasta aquí 26 minutos es raro porque yo mis vídeos normalmente son más pero bueno había más y no tirando y después me he ido cortando digo madre de deos y yo quería guardarlo esto para el productos terminados pero no me ha acordado mi hijo que me está aquí hablando no bajo presión no me presiones que estoy acabando así que nada esto es algo de lo que utilizo porque yo no soy de marcas fijas se os digo la verdad es así como hay gente que no se sale de algunas marcas en esto por ejemplo sí pero que si no lo tengo tampoco me voy a morir quiero decir que la verdad es que hay cosas básicas pero que tampoco me pasan así no lo tengo que queréis que os diga así como por ejemplo hay cosas yo que sé es que de verdad tampoco soy tan difícil estoy pensando si es que realmente no soy maniática para las cosas y como mi madre utilizaba un jabón o un suavizante no yo no yo es que me conforme conforme que hombre si no me gusta evidentemente ya no lo vuelva a comprar pero luego que me da igual sinceramente no se me da igual ya está para que me voy a arrollar que me da igual y ya está me da igual mientras sea bueno y a mí me guste evidentemente así que hasta aquí mis productos terminados espero que estéis muy muy bien no sé cuando subí otra compra porque estoy haciendo desde el móvil de mi hijo por eso estoy bajo presión porque está ahí que quiere su móvil porque en mi iphone no hay espacio cámara me compré una y no tengo ni idea dónde está el cargador de la cámara porque no me creo que ni he llegado a utilizarla porque quería quedarlo de aquí pasarlo al horneador pero sí que es verdad que es mucho más rápido editarlo desde el móvil así que espero que estéis súper bien que os haya servido de algo a mí me encantan este tipo de vídeos también os miro mucho porque me encantan yo miro las compras y los vídeos y recetas porque la verdad que me encanta la vida de los demás pues no os digo que algunas veces no veo algún blog pero realmente los que más me interesan son esto así que espero que estéis muy bien que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente chao chao